En este caso, los primeros 15 años, mientras Marcelo Díez vivió con los padres, lo cuidaron, lo atendieron, lo preservaron, le dieron su espacio, vivió como un rey. Y nadie se planteó de que vivía indignamente, al contrario, vivía plenamente en el marco familiar y con la contención y el valor de vida que le dieron sus padres. Entonces, al fallecer sus padres, hace 4 o 5 años, viene este dilema que se pide a la justicia. A veces nosotros los médicos nos preguntamos por qué a nosotros, en este caso porque tuvo médicos, pero esto se ve mucho en terapia intensiva, en los pacientes terminales, y esto es una interacción consensuada entre el paciente terminal, final, con una muerte inexorable, o con un final inexorable. Entonces, se busca de la mejor manera de llevar a la persona enferma y a las familiares, acompañándolos de la mejor manera posible y hasta el final. Y en este dilema que se planteó ante la justicia, la Suprema Corte resolvió, pero resolvió en la defensa, estaba leyendo ahí, en la defensa de la autonomía del paciente, de la voluntad expresa de respetar a rajatabla esto. No hace otras consideraciones, no importa una cuestión utilitarista, no le importa la compasión y la misericordia, nada, es decir, le importa esto, y eso debe respetarse. Cuando se puede testimoniar la voluntad anticipada, bueno, se toma con declaración jurada, y eso es un poco lo que yo veo, a mi humilde entender, por lo que salió mediáticamente, y esto es lo más importante, que la Suprema Corte defiende esto de la autonomía del paciente, y esto es válido.